Halloween, Halloween, Halloween Pidiéndome puerta en puerta, regalos y caramelo Regalos y caramelo, pidiendo de puerta en puerta, regalos y caramelo Regalos y caramelo, si no va la contraseña, llena la casa de huevos Vino de tierra extraña, y en mi tierra se quedó, y en mi tierra se quedó Calabaza y disfraces rompieron mi tradición Se disfraza por la calle y tiene guasa la cosa Y tiene guasa la cosa, se disfraza por la calle y tiene guasa la cosa Y tiene guasa la cosa, es un puro cachoteo, una noche tenebrosa Es un puro cachoteo, una noche tenebrosa Vino de tierra extraña, y en mi tierra se quedó, y en mi tierra se quedó Calabaza y disfraces, no quiero mi tradición Halloween, Halloween, Halloween Halloween, Halloween, Halloween Con caretas temerarias, se disfraza los chavales Se disfraza los chavales, con caretas temerarias, se disfraza los chavales Con caretas temerarias, se disfraza los chavales Se disfraza los chavales, y una noche de difunto parecen los carnavales Y una noche de difunto parecen los carnavales Vino de tierra extraña y en mi tierra se quedó Y en mi tierra se quedó Calabaza y disfraces rompieron mi tradición Halloween, Halloween, Halloween Halloween, Halloween, Halloween Y no estamos en fin de año Y no estamos en fin de año Y no estamos en fin de año Blanco y negro sus colores y yo me siento un extraño Blanco y negro sus colores y yo me siento un extraño Vino de tierra extraña y en mi tierra se quedó Y en mi tierra se quedó Calabaza y disfraces rompieron mi tradición